¿Cuándo fue la primera vez que vino Martínez? ¿Cuándo fue la primera vez que vino Martínez? ¿Invitado por alguien de por acá o...? Invitado y ya está, y va, acá. Así es la historia. ¿Y el tiempo pasa rápido? Sí. ¿Una pista de aviones allí? Ah, una pista de aviones, sí. Se llamaba Raxa. Abajo venían aviones de dos motores. Hacían la ruta, creo, de México, Puebla, Martínez y Poza Rica. No sé ya más dónde iban, pero sí hubo hasta una escuela de aviación. ¿Aquí? Ajá. Sí. La manejaba Carlos Lanzagorta. Era capitán, ahijado de él. Carlos Lanzagorta. Esa era, creo, de la Tacoya. No era de aquí. Y hubo una escuela de aviación. Estaban, estaban, esos junios vinieron a aprender aquí a manejar el avión, pero no sé si siguieron... Me dice que también volaba de Martínez a Plan de Arroyos. ¿Eh? ¿A Plan de Arroyos también volaban? Puede ser, sí, puede ser. Dice que por ahí estaba una pista. Sí, una pista, venían... Ya después se hicieron otro campo en la colonia Gidal. Esos eran Misantra Martínez, Jalapa Misantra Martínez. Allá iba, allá llegaba el avión, también. ¿Pero era de pasajeros o de carga? ¿Qué llevaba? No, no, no. Puro pasajero no daba más. Pasajero. Carga no. ¿Era caro? Pues no me acuerdo cuánto cobraban, eso sí no me acuerdo. Pero sí, venía el avión, y acá era avioneta y acá era avión grande. Porque era de los, dice que de los Camachos, de Rafael. Ese, dice vuelo, no sé quién sería. En esa época, hasta los 70, 80, ¿qué artistas vinieron a Martínez así conocidos? ¿Cómo? ¿Qué artistas llegaron a Martínez? ¿En esa época? Bueno, llegaron varios. ¿Famosos? Vamosos como Pedro Infante, como este, Luis Aguilar, este, el tiporro, ¿qué es los otros? Bueno, vinieron varios artistas, cada 15 días, traía un señor aquí, una caravana de estrellas. ¿Dónde se presentaban? Nada más. ¿No había cine? No había cine. ¿Chachita? ¿Eh? ¿Chachita? ¿Vino con Chachita? No, la pesita la otra. ¿Bevita Muñoz? Esa. Esa. Con ella llegó y ya que se bajó a pie de la esquina ahí de la madre de Ávila Camacho y se vino a pie hasta donde estaba la entrada. Esa. 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 favor de abrirme las puertas adentro a todos adentro estábamos afuera nos acomodamos sepa cómo nos acomodamos cuánta gente había dentro de cuánta gente había pues no le puedo calcular cuánto pero estaba lleno como eran gradas por todos lados en gradas todos estamos acomodados en la ciudad de allá pero ya nosotros a pie de parados cuando tardaba el show de pedro de cuánto tiempo duraba cantando el show cuánto tiempo ganaba el nomás cantaba tres canciones si tenés cuatro canciones y nada más se retiraba pero había otros artistas que seguían actuando otras parejas porque no lo más traía a pedro infante venía en pedro infante de cabeza era la cabeza del grupo primero pues no 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 recuerdo que para qué le voy a decir no pero también cuando vino este otro que sí que siguió a él como se llamaba de luis aguilar también vino ahí allí también vino no al otro el otro que siguió el javier solís ese lo vimos acá en el cine victoria ahí llegó con la caravana igual a victoria javier solís la cantaba bonito y ya de ahí vimos varios artistas muchas artistas que llegaban yo iba porque no me gustaba porque no me gustaba el cine me gustaba ver artistas en persona todo eso vivos ya todo eso se acabó se acabó pero le tocó vivirlo yo me dije como como no lo viví y artistas estuve ella cantante de que marchas al miguel fue a jorge negrete el novino aquí el novino por la voz por su voz que tenía de hombre bosarrón fuerte qué bonito cantaba y ya luego pues vino esteja este pero parte ya tenía que seguir también nos gustaba oírlo cantar por radio cada ocho días cantaba por los productos mejorar ahí en la radio ya lo hallamos un cuarto de hora media hora y cada ocho días se reunía a la gente a oírlo y era muy famosa y murió el único medio para para informarse no y para divertirse la radio radio pero no todos podíamos tener radio porque no había luz era por el acumulador por medio de un acumulador yo ahí dónde estaba pues como tenía posibilidades el señor para comprar lo que él quería pues lo compraba y ahí oíamos el cada ocho días su programa él la x w y la w o de la poderosa que que puso primero y cuando llegó el radio aquí a pues eso lo pusieron ayuntar al puerto de vigo arriba pusieron la estación que uno de querido de este ciudad y ya después la compró el domantero la ese y por eso está ya junto al palacio y entonces la quitó y bueno fue una buena noticia para estar oyendo programas y